Los servicios de inteligencia del país estuvieron sumergidos esta semana en la investigación del asesinato del Teniente Coronel adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, César Augusto Ubriboció, quien perdió la vida el pasado domingo en el sector Las Praderas. Ubriboció era ayudante personal del presidente de esta institución antinarcóticos, Mayor General Rolando Rosado Mateo, y por su asesinato las autoridades han retenido y ditado prisión preventiva a cuatro supuestos implicados, entre ellos el cabo Huáscar Antonio Caballo Montero, hijo de un ex psicólogo de la DNCD y quien presuntamente detonó los disparos al oficial cuando forcejeaba para robarle su yipeta en el parqueo de la iglesia Divino Niño de Jesús junto a su compañante Michael Antonio Valdés Castillo. También está detenido el propietario de la tienda de vehículos usados VIR Autopart, José Rafael Mejía Batista, quien está acusado de enviar a los asesinos robarse varios carros y también Douglas Curi Castillo, cómplice de la banda delincuencial. De acuerdo a las autoridades, Caballo Montero fue arrestado cuando se trasladaba en una camioneta de placa oficial y con el logo de la Policía Nacional, pertenecientes al general retirado Luis Augusto Félix Alba, quien admitió haber prestado la identificación a su hija, que a la vez era novia de este. La policía precisó que también profundizan las pesquisas para establecer cómo el cabo reingresó a las filas policiales, a pesar de haber sido cancelado por mala conducta y poseer una acusación de asesinato en el 2006.